Esta imagen reabre el debate sobre el estado de algunos de nuestros hospitales. Es el Gregorio Marañón, un centro de referencia que sufre, según denuncian los sindicatos, las carencias de la sanidad española. Dos pacientes de este hospital, el Gregorio Marañón, llevaban alertándolo desde primera hora. Había una grieta en el techo de su habitación de la que caía polvillo y empezaba a resquebrajarse. A los pocos minutos de que los dos ingresados abandonaran la habitación, finalmente el falso techo se derrumbaba. Desde comisiones obreras han denunciado este incidente en redes sociales y aseguran que no es el único que se ha producido en los hospitales madrileños en las últimas semanas. Hoy estarán en Espejo Público para darnos más detalles de lo sucedido.